¡Suscríbete al canal! 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 y algún pedo, y después cuando le digo, yo sabía que ayer que andábamos de fiesta, si alguien hacía algún pedo, había dos o tres meses que iban a brincar por mí, o sea, y me lo dijeron. ¿Te quiero la gente, güey? Y me dijo, ¿qué le hicieron a Rich? Y no, nada, tú dime qué pedo, eh. Luego que no le dijiste en el momento, si no hubiera estado de a**ar el Rich, ¿de qué me ves a esa p*****, güey? No, por la mole, güey, no me dames, güey. Yo lo sentía seguro porque había tres meses, y me dijo, güey, aquí estamos, tú nomás y yo gané, y yo salte, entonces, por eso se gana, siendo buen pedo, porque ya no sé, saben que no es un panochón, y que ando paroleando, estábamos tranquilos, y si ese güey es buen pedo, no se tiene que meter con él. Las relaciones públicas, de la buena. De la chida. Es como el Samuel García, pero sin hacer política. Y sin vivir en San Pedro. Me deja atrás de mis nojos fluorescentes. Mira la ingeniería, exacto, mientras te la tomas, la cerveza va... Va bajando, güey, te va pegando más. O pote de semilla de aguacate, eh. Ay, no siento que si me acabo este. Va a ser en el avión, pero sin volar. Ay, güey, ese está fuerte, güey. Está fuerte, güey. Ay, pero no, mi chanto. Pero no, no. Chéquense el episodio que grabó Lalo con Roberto Martínez y conmigo, en el que probamos varios tragos. No, m***, es el mago. Mago de los tragos, güey. No, m***, es el mago de los mil tragos, güey. Pero por más ganas que le echó, no le ganó a... Los Vegan Fashion. Con los Vegan Fashion, güey. ¿A que tú también le has caído a mi mole, verdad? Sí, la acción. ¿Qué tal el Heisenberg, güey? Neta, chequen el video, güey. Yo no podía de la risa, güey. Yo te voy a decir una cosa. Si tú quieres saber de comida, alcohol, de excesos, los mejores son los de Vegan Fashion. O sea, les tienes que creer a ellos. Son cosas que te... De niñas, de niñas, ¿sabes? O sea, güey, créemelo en mí, güey. Yo tampoco tengo el mejor, pero... O sea, si te dice Luisito Delgado, eh, güey, estos son los mejores tacos, créeme. Sí, sí, güey. Créeme, güey. Luisito Delgado y Susuru, güey. ¿Ya lo has visto? Que lleguen Susuru. Sí, sube. Sí, Susuru. El coche más resistente del mundo, güey. Nomás que sí sabe que ya está peleando el trasplante de tobillos. ¿El trasplante de tobillo? Salucita, güey, Salucita. Ya viene la comida en unos minutos para que la prueben porque la estás haciendo con amor. Con besito y con amor. Saludos a los que están viendo esto en la oficina y todavía no han salido a comer. Tienes que probar este arroz con chicharrón. El chicharrón, ¿no? El chicharrón, güey. Es arroz y tal de charrón. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué tal el chicharrón? ¿Qué tal la técnica, eh? No p*** la técnica para sacar el nopal. Güey, traemos muñequeo al Santos. Ya saben, el tip del Santos, güey. Nomás le ha sugirado al nopal y la jalas desde el monjete, güey. Ese es tip de campeón. Pobre de los camarógrafos, t***. Así son los de Multimedios. ¡Pollo, doña Lucía! Hablando de Multimedios, cumpliste un sueño, tener tu late night show. Buenas noches, don Femat. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Después de 14 años, carnal, porque yo no soy el prototipo de conductor de televisión. O sea, es como un Adrián Marcelo. Él dice sí porque es guapo, b***o, alto, blanco. Pero un p*** gordillo de bárbaro. Un chavo, la de Marcelo, que mi p***o en Montero lo produjo. Él lo produjo. Muchas veces lo pedí, muchas veces me mandaban a la b***a, hasta que ya. O sea, me dijeron que sí. Empecé en YouTube y luego ya lo pusieron en la tele. Y estoy muy contento. Yo decía, puede durar tres días, cuatro o puede durar una semana el programa. Pero ya fue una palomita. ¿Y cuánto llevabas, no, güey? Creo que deseabas, c***o. Sí, porque yo de morro siempre quise salir en la tele. Digo, hice cosas con Pocho de Nigris, con Mario Bessares, con Chabana. Pero yo ya quería tener, o sea, yo me he pedido FEMAT que dijera FEMAT. Ya desde que yo soy el conductor. Buenas noches, don FEMAT, güey. Qué risa las veces que me has invitado, güey. No m***as, corrimos una vez en las esferas. Me sacaste una depresión c***o en la palmiña, güey. Estaba en la palmiña y nos invitamos a unas esferas. Porque claro que me puse una ch***a. Pero sí trae más condiciones que yo. Bueno, cualquier persona trae más condiciones que yo. ¿Sabes quién no? Vegan Fashion. De hecho, los invité y Luisito Delgado. Dije, no te vas a meter a la esfera. Vamos a meterte a alguien por el c***o. Y tú vas a hacer la esfera. Perdón. Oye, pero el sueño duró un c***o. Duró mucho tiempo. Y ahorita ya lleva dos años. Dícame, ¿cómo te ha ido? Porque aparte, todo lo que hiciste desde un principio mintiéndole a la gente en el radio. Este, ya se hizo a tele. Es un c***o, güey, compas, que constantemente queremos ir a tu programa y ir a peros, güey. Sí, he tenido desde Alemán. Lo único que me falta es el Babo, Babo. Ya te hice la invitación. Ya fue Sekan, Alemán, Darius, MC Davo, Tozer One y Lefty, que son de allá de Guadalajara. Mira, pásale, compadre. ¿Qué es? Es una lonjita, ¿va? Chécate nada más eso. La lonja de pargo, compadre. Esta es una... Se tarda más de 40 minutos en hacerse. Está con su salsa y todo. Algo marino de esa. Esto es algo marino de esa magnitud, güey. Sí, güey, va. Mmm, 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 mmm. Mmm, su sabor a mar. Sabe como a pollo frito, pero pescado. Es el de los mejores peces. Está jugosita, güey. Y luego el adobo que le ponen. Lo pueden conseguir aquí, en las pangas. Oye, platícame, ¿cómo...? Bueno, platícanos. ¿Cómo es janear con toda esa bola de raperos, güey? ¿Cómo pasa al babo? El babo te quiere, güey. Yo, el babo fue de los primeros grupos aquí en Monterrey, cuando empecé a la radio que entrevisté. Cuando el cártel, digo, ya era famoso, pero iba en ascenso. ¿Cuánto tiene eso, güey? ¿Cuánto años tiene eso? Yo creo que unos 18 años. No, m***. Cuando conocía... ¿Qué 18 años con un sababo, güey? No, desde... Es la edad del Santos, creo, güey. No, m***. Conocí como en el 2001, güey. ¿Cuánto tiempo tienes ya tú dándole acá el 20? En la radio ya tengo como desde el 2000, unos 21 años. O sea, entre el 2002... Es que yo empecé haciendo radio por internet en el 2000, cuando nos escuchaban Siete Güeyes. ¿Y entonces cómo fue el día en el que este niño, que empezó mintiendo en el radio, te dicen, vas con babo? Fue en una... En un show en la UDEM de Monterrey. Lo entrevisté a grupos y entrevisté a Panda, al cártel de Santa y a Jumbo. Siento que me quieres, güey. El Santos, ni idea, güey. No, Santos, a ti te estaban planeando. Yo andaba viendo los teletubios a ese lado, güey. A ti te estaban planeando, pena, güey. No, ni te han planeado, güey. Tampoco, güey. ¿Así que lo planearon así tanto? No, creo, güey. O sea, lo chido de la radio es que fueron grupos como Genitalica, Cártel de Santa, como Control Machete. O sea, soy fanático de ellos. Y la radio me hizo ser mi amigo de ellos. Bueno, hasta mi boda, yo digo, bueno. Yo lo escuchaba hace cinco años en la radio y ahora son camaradas, güey. Me pude hacer de bueno. O sea, es gente muy buen pedo. Aquí en Monterrey hay mucho talento en cuestión de la música. Muy buen hip hopero. Está el Zidabo. Está, obviamente, Darius, que es un buenísimo. Una joya el Darius. Y un shout-out al Darius. Yo lo sé, yo lo maestro. Pero hay mucha gente... Dale, dale, ¿cómo parece miedo? No, 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 así es. Es el regal que es la madre. Sin miedo, sin miedo al éxito. Apeta no le gusta esto. Apeta, pita, apota. Pero sí, este, asesino, que también está haciendo cosas de música. Me gustó una que le dice, dice, digo, asesino, ¿por qué te tiran mucho de que eres una chinganada para improvisar, pero no te ha ido tan bien cantando? Y me dijo... ¿Quién le preguntó a su asesino? Huevos acá. Oye, güey, sí pego, pero no pego tanto. ¿Por qué? pero me gustó su respuesta, dijo tendría que ser Eminem para que pase eso lo puede ser, porque la sesión es una pistola se va a improvisar en la mera va a estar en el asesino, luego este pario, este va a venir Raptor también que es campeón viene mucho improvisador, Skipper ya estuvo Johnny Beltrán, estuvo Stigma música regional, ya vinieron los dos carnales tuve a los dos de Tamaulipas, que son chavos que van para arriba y obviamente no les puedo decir que no y traes este pedo siempre de apoyar a la banda este pedo que traes de apoyar a la banda de apoyar a lo local, lo que está empezando subes historias de amas están aquí los burritos del compadre burritos del compadre y yo no entendía por qué lo hacía tanto y un día me dijiste, quiero apoyar a la banda hay casos bien c*****os de que te habla raza, que dice, oye compadre, pero en la pandemia a Chile yo era arquitecto, ingeniero y me está llenando estoy vendiendo pasteles estoy vendiendo, ayúdame, obviamente no puedes llegar a todo mundo, pero si de repente le decía carnal, hazlo wey, te haré unas dos historias si veinte mil, treinta mil personas te ven y te caen mil wey, pues obviamente es una lanita para tu familia a cambio de nada además a cambio de comerte una burger o sea, no pasa nada bueno, no, una, varias bueno, mando a mis tíos que ya nos trae paro wey ya trae paro ya le hicieron historias hasta que me vamos a comer gratis dos semanas pero está chido wey, ayuda a la raza porque después se te regresa wey o sea, yo nunca lo hago como que me van a beneficiar al rato me tocó un vato que lo apoyé así de que iba a comer con mi esposa a un restaurante y el vato hace como cinco años este, Mr. Brown, ¿tú sí conoces a Mr. Brown? ese wey se disparó y vendió las franquicias y el vato está bien cabrón digo, no, no me ha prestado dinero ni nada pero le digo, me da gusto verte que tenías tu restaurancito y ahorita ya lo hiciste franquicia lo que nos contabas de ese lugar que empezó como aquí el dueño de aquí tiene otro que está la historia de él es que empezó venía de Estados Unidos creo que de Culicán puso su puestecito y de repente puso este y digo, tiene otros esos pero yo le digo ay wey, ese es el ejemplo te pones a chambiar te va bien y dice, antes estaba haciendo un carrito y era es un restaurante de hecho y derecho y mucha gente aquí en Monterrey es muy emprendedor la gente en Monterrey es voy a poner esto y de repente hay weyes que sí obviamente le flaquean y a los dos años o al año se rinden pero yo he visto muchos casos de gente que le ha ido muy bien con los restaurantes o sea, de que ponen y le echan huevos y de repente dan el p***azo por chingarles pues sí, por chingarles digo, y yo empecé con un proyecto que me llamaba Botaneando con la Mola hace 10 años iba a restaurantes a comer de grapa pero al principio me dice no wey, es que todavía no estaba la cultura de la food blogger y de repente empezó pum, 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 pum y se disparó todo y ahorita hay un ch*** de páginas aquí de que van y te visiten y que comas y de donde ir a comer pero fuiste pionero y 5 años después llega ya con el mar digo, oiga, copiarle a Lalo a Lalo Villar y a la Mola acá eh, bienvenidos a ñam ñam comer saludcita saludcita y qué chido que sigues apoyando a la banda wey sí, sí te conté esa frase cuando hicimos el primer ñam ñam ¿de qué? que llegamos al Pilos y me tocó que estaba don Lalo Mora ahí ah, sí me está contando de los invasores un saludo para este chavo ya el señor no sabía no sabe de eh, nenita este niño va a pegar señor yo vi en el show wey que cuando dio la pandemia y que no m**** el señor Mora le dio COVID yo dije ya se nos fue el señor Mora y el wey de acá mamita sigo vivo a Lalo Mora solo está el señor Lalo Mora al COVID le dio Lalo Mora o sea, el COVID se enfermó se enfermó de Lalo Mora no, no, ese señor el COVID no sabía qué hacer wey ¿has cotonado con Lalo Mora? ah, sí mi papá es mi papá no m**** lo entrevisté con Monterrey wey deberían ya para que lo contrate vive en México como la imagen de Monterrey si puede hacer algo turístico para Monterrey y dólares del avión y gemenios a Turibán wey ¿quién más quiere echar? el fematazo los voy a llevar a pilas para empezar en la tarde los voy a llevar a un show de stand-up comedy en una carnazada con bandita oye, pero Lalo Mora que aparte es lo que puedes hacer claro ya estamos viendo eso la experiencia regia que me dice Don Lalo ¿cómo ves, mijo? si duró unos 20 años más o qué le digo, señor me muero primero yo que estoy le dio corabino a ese señor y la libró le anda todavía cantando anda cantando y todo y pisteando recio, ¿eh? besa, besa más sabroso que uno te voy a chorar, güey Iván, estoy cortando porque nos tenemos que ir al aeropuerto ahorita pero no, m**** eres una gran persona eres un gran, gran, gran te quiero, gran amigo te quiero mucho los quiero mucho ya sabes que siempre eres bienvenido de hecho te tengo una sorpresa durante el tiempo que vayan al aeropuerto va a ir una banda tocando atrás de ustedes sería m**** les tengo una pick-up y la banda atrás tocando unos corridos de Chayno Sánchez documentando ya váyanse a m**** no, hermano, gracias sabes que te quiero mucho desde que te conocí fuiste bien ya te dio el gusto de abrir shows tuyos le digo yo a la raza me dice ¿cómo es Richie? le digo güey es un tipazo siempre te has portado a tu amarillo sabes que siempre que vengan a Monterrey yo le digo a Richie yo sé que traes tus movimientos pero lo que se te ofrezca le digo a Rolo también háblenme le dije por eso estamos para echarnos la mano oye el senatorio este pedo pero sepan que ahí está la mole nos puede echar la mano en este pedo o sea que no se sientan desprotegidos pues ahí está la frase ya se la saben cualquier cosa ahí está la mole ah pero ustedes no no más para Ricardo Farrell un beso en tu hermosa frente a ti y un beso al buen Nukin que te asustaremos del dolor al buen Nukin mis santos ya te tocó por fin sentarte en la mesa en vez de estar grabando ¿te gustó la comida aquí en más? no compadito no tenía el gusto de conocerte pero eres un guerrero y nos falta hacer más cosas si con la otra que venga ya tenemos que armar algo no más porque si no Lalo hubiera estado grabando algo en el santo sacarle aquí oye el santo se viene durmiendo haz que lo traje si estás donde el avión ya dale chance un momentito de verdad muchas 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 gracias por consentirnos una vez más eres una gran persona no se pierdan su show no se pierdan buenas noches este tipo es increíble lo amo con todo mi corazón ¿qué tengo que decir de este parecito? lo amo con todo mi corazón estuvimos juntos en tu canal y en mi canal vienen cajosos la gente ya va a decir como Lalo y Richie que saquen un programa ahí está vamos a sacar pronto un programa se viene pronto su programa de variedad ya se planeó ya tuvimos las juntas Santos algo que quieras agregar mi estimado arriba el Santos algo ustedes siempre se cierra con una frase motivacional por si hay alguien en pijama viendo esto solamente quiero decirles lógralo una palabra tú viste no vas a aterrizar lógralo bebé tú viste súmate al m*** con una palabra fue letal ya que decimos aquí termina esta división de llame extravaganza no olviden aventar su like no olviden comentarnos a quién más quieren que ya se les ocurren lo que sea estamos dispuestos los escuchamos no olviden suscribirse y activar la campanita ¿pa qué? para que le lleguen que la avisen cuando ahí no volvió para que sepan que les andamos tocando su campanita se portan chido muchísimas gracias de nuevo muchas gracias gracias señores y muchísimas gracias a la gente del lugar arriba las pangas y abajo las tangas la señora de acá se comió con sus pocas un saludo a la invasión a ese centro del lado con ellos yo voy con ellos y me quito la camisa ahí yo soy marcado si wey no si de verdad si están todos se ganan me llevan kilos mucho este centro delgado pesa 200 kilos yo ando en 100 mil y ando en 100 mil y ando en 2 placo ¿qué andas haciendo wey? poco no hombre te bajé te bajé pero a ser feliz mejor si me me me